El Duster es un vehículo crossover, así denomina al fabricante Dacia su modelo con cierto carácter todoterreno, pero que carece de chasis. Dispone de variantes 4x2 y 4x4. Ofrece tres versiones según su nivel de equipamiento, base, ambiance y la más equipada, la Aureat. CESBIMAP ha probado esta última. Para identificar correctamente este vehículo, el número de bastidor está troquelado sobre la torreta delantera derecha de suspensión y la placa del constructor, situada en el pilar central derecho. El Dacia Duster es un vehículo de gama media equipado con un gran número de elementos de seguridad. Las versiones ambiance y la Aureat montan de serie airbags de conductor y pasajero, airbags laterales de cabeza y tórax, antibloqueo de frenos ABS y asistencia de frenada. Como Dacia pertenece al grupo Renault, disfruta de las innovaciones tecnológicas de la marca del rombo. Su carrocería es compacta pero a la vez ligera para su tamaño. Esto le proporciona al Duster una gran agilidad y cualidades de todoterreno. Dos son las posibilidades de motor que ofrece la marca para su modelo Duster. Un motor de gasolina de 1.598 cm³ y 105 CV y otro diésel de 1.461 cm³ con potencias de 90 y 110 CV. La caja de cambios es manual en todas las versiones, disponiendo de 5 o 6 velocidades según versiones. En las que tienen tracción 4x4, un mando intuitivo en forma de ruleta, selecciona las distintas formas de tracción que le permite rodar en tres modos. 4x2 únicamente con tracción delantera, auto que distribuye automáticamente el par en las cuatro ruedas en función de la adherencia y log que distribuye permanentemente el par a las cuatro ruedas. La carrocería de este crossover tiene cinco puertas, una longitud de 4.315 mm, 1.820 de ancho y 1.695 de alto. Estas medidas permiten acoger en su interior a cinco pasajeros adultos con comodidad y disponer de hasta 475 litros de capacidad en el maletero. Opcionalmente, el Duster puede estar equipado con una serie de accesorios que le aportan un look atractivo, barras de techo, protecciones laterales, protección delantera en acero inoxidable, llantas de aluminio, lunas traseras tintadas, etc. El Dacia Duster disfruta de todas las condiciones y prestaciones para ser considerado un crossover popular. A su magnífica relación calidad-precio se le añaden verdaderas capacidades de 4x4 gracias a su altura elevada y a unos importantes ángulos de flanqueo. ¡Gracias!